8. Joseph Prince. Con 54 años de edad, este fiel creyente del señor ha logrado recabar más de 5 millones de dólares en su patrimonio. Es el líder de la iglesia más grande y poderosa en toda Asia y cuenta con un salario de 550 mil dólares al año. Sus seguidores lo consideran un hombre bendito y ha ganado una gran cantidad de simpatizantes en el mundo. Incluso ha protagonizado cientos de conferencias en Estados Unidos. Pero no solo eso, este hombre es todo un experto en tecnología, lo que le ha servido para sacarle buen partido a sus redes sociales, pues su nivel de influencia alcanza a 150 países. Número 7. Temitop Joshua. Debido a que es considerado un profeta por la mayoría de las personas que se reúnen en su congregación, este hombre tiene un gran poder en toda Nigeria, lo que le ha permitido acumular una fortuna de 10 millones de dólares. Seis famoso por enviar agua bendita a diferentes partes del mundo con el propósito de curar a los enfermos del ébola. Cabe destacar que este hombre afirma ser experto en posesiones demoníacas, pero también se le acusa de haber sido el culpable de tres muertes en el Reino Unido, a raíz de que personas enfermas de sida dejaron de tomar sus medicamentos para buscar la sanación a través de la oración. Número 6. Billy Graham. Cuenta con una riqueza de más de 25 millones de dólares y durante mucho tiempo fue nombrado el Pastor de América. Nació en 1918 y ha sido testigo de grandes eventos de relevancia mundial, desde haber sacado a Martin Luther King de la cárcel durante la lucha por los derechos civiles de la comunidad afroamericana, hasta el apoyo del presidente Richard Nixon durante la Guerra de Vietnam. Su vida, además de Dios, siempre estuvo orientada a la política, por lo que se estima que a lo largo de los mil millones de fieles que lo siguen. Número 5. Benny Hinn. Benedictus Benny Hinn tiene una fortuna que ronda los 50 millones de dólares. Es reconocido por haber practicado una gran cantidad de exorcismos y por esparcir la fe de que toda enfermedad puede ser curada a través de Dios, por lo que ha llegado a realizar cientos de cruzadas milagrosas alrededor del mundo. Sus poderes de sanación le permiten llenar estadios completos de fieles, donde dice curar las enfermedades de todo aquel que se le acerca. Su programa de televisión, Este es tu día, y las giras que hace por todo el mundo le permiten generar millonarias ganancias y donativos. Número 4. Inek Aboy. Este mensajero de la palabra del señor ha sido listado en la revista africana Newsweek como el hombre más poderoso en ese continente y uno de los 50 hombres más influyentes en el mundo. Es el líder de la iglesia cristiana de los redimidos, cargo que ha ocupado por los últimos 30 años. Cuenta con una fortuna de 107 millones de dólares, por lo que goza de una vida llena de lujos. Solo por mencionarte algunas, entre sus posesiones podemos encontrar mansiones, vehículos de lujo y una flotilla entera de aviones privados. Número 3. Bishop T.D. Jakes. Este hombre de Dios cuenta con una riqueza de más de 150 millones de dólares y vive en una increíble mansión de 1.7 millones. Es el máximo líder de la iglesia Potters y el programa de televisión Potters Touch. Es una verdadera estrella que se presenta en estaciones de radio tanto nacionales como internacionales y su trascendencia es tal que ha tenido oportunidad de reunirse con los presidentes Barack Obama y George W. Bush. Sus grandes ganancias provienen de la venta de su música, sus libros y películas. Número 2. Kenneth Copeland. Posee una riqueza de 760 millones de dólares y es famoso por sus mensajes sobre la prosperidad y la abundancia. Antes de su conversión al cristianismo, tuvo cierto éxito como artista. En 1957 estrenó su sencillo Pacto de Amor, que lo llevó al puesto 17 de los éxitos del año. Su más grande pasión es volar. Luego de iniciar su propio ministerio, pudo por fin obtener su avión privado. Además, él y su familia viven en una propiedad de más de 6.5 millones de dólares. Por cierto, Copeland ha construido un imperio gracias a los creyentes que le envían generosas donaciones constantemente. Número 1. Edir Macedo Becerra. Este hombre es el claro ejemplo del dinero que puede generar la fe. A sus 72 años, este pastor cristiano brasileño, fundador y principal líder y predicador de la iglesia del reino de Dios, tiene una fortuna que supera los mil millones de dólares. Y misma que, ¿qué crees? Proviene principalmente de las donaciones que le dan sus fieles, así como de la venta de más de 10 millones de sus libros. Es dueño de un gran número de empresas, incluyendo su propio canal de televisión. Pero lo más sorprendente es que además cuenta con propiedades en diferentes países y un jet privado que le permite viajar por todo el mundo. Y aunque su vida parece que realmente tiene todo de bueno, en 1992 fue encarcelado 11 días en Brasil por supuesto fraude y en 1996 comenzaron a investigarlo por intercambio internacional de divisas. Pero las autoridades brasileñas lo absolvieron. ¿Qué tal? Soy Víctor González.